Bienvenidos a un nuevo vídeo. Among Us se ha revelado como uno de los títulos más populares del momento en las últimas semanas, a pesar de haberse estrenado en el año 2018. Este éxito repentino ha hecho que Inner Slot, sus creadores, se pongan ya manos a la obra para desarrollar Among Us 2. ¿Cómo será esta secuela? ¿Cuándo saldrá? Aquí te contamos todo así que antes de empezar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos. Y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, una de las preguntas más importantes es ¿Tendrá secuela Among Us? El tremendo e inesperado éxito de Among Us ha dado la motivación necesaria al pequeño equipo Indianer Slot para trabajar en una secuela, tal y como explican en su propia web oficial. Los motivos son claros, y es que Among Us nunca se planificó para albergar a miles de jugadores, así que los desarrolladores se han encontrado con que es más óptimo crear una secuela desde cero en lugar de mejorar el juego que ahora mismo conocemos. Es por ello que sí, Among Us tendrá secuela, pero cuando ésta salga ambos títulos funcionarán en simultáneo como juegos individuales. Es decir, mientras haya suficientes jugadores, Among Us seguirá disfrutando de servidores. ¿Cuándo se lanzará Among Us 2? A día de hoy mientras escribimos estas líneas, todavía es pronto para hablar de una fecha de lanzamiento de Among Us 2. De momento poco se sabe al respecto, más allá de que sus responsables desean que los jugadores puedan disfrutarlo pronto. Probablemente comenzaremos poco a poco en Early Access, para que podamos crecer y mejorar Among Us 2 con los comentarios de los jugadores, señalan desde la compañía. Among Us llevó alrededor de 6 meses para poder entrar en beta abierta, y tras eso estuvo aproximadamente otros 6 meses hasta salir de la misma. Among Us 2 tardará al menos el mismo tiempo, y seguramente estará más tiempo en beta abierta. Por lo pronto, hasta mediados de 2021 habrá que esperar. ¿Am Among Us 2 será gratuito? Among Us 2 se espera que se lance primero en PC, y luego obtenga una migración a dispositivos móvil. En ordenadores no será gratuito, si en cambio en móviles Android e iOS, aunque se ha confirmado que quienes hayan comprado Among Us podrán disfrutar de un descuento en el precio final de la secuela. Estas son las novedades que incluirá Among Us 2. Inerslot ha confirmado que no tienen intención de trasladar los mapas y tareas de Among Us a la secuela, y que veremos opciones nuevas y ajustes de equilibrio para Among Us 2. Entre las principales novedades ya se sabe lo siguiente. El número de jugadores se aumentará para albergar un máximo de entre 12 y 15 por partida. El máximo de impostores en una partida seguirá siendo de 3. Se planea que haya emparejamientos de partidas mejor elaborados. Incorporación de cuentas de jugador para facilitar las partidas en grupo y peticiones de amistad. Protección frente a piratería, AX, mal comportamiento y lenguaje tóxico. Mayor complejidad de interacción entre tripulantes e impostores. Nuevas skins, disfraces y cosméticos para personalizar a los personajes. Seguirá siendo gratuito, free to play, para móviles. Y esta es toda la información disponible por el momento de este juego. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y revisar otros de nuestros videos. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en algún otro video. ¡Gracias!